74. Y en Ucrania el gobierno de Zelensky ha denunciado uno de los mayores ataques de Rusia contra su sistema energético. Gema González. Un total de 93 misiles y cerca de 200 drones ha usado Rusia para atacar este viernes Ucrania. Un ataque que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado como uno de los ataques más masivos de toda la guerra contra el sistema energético ucraniano. Ese es el plan de Putin para destruirlo todo, ha dicho Zelensky, en un mensaje en sus redes sociales donde ha asegurado que 81 de los misiles disparados por Rusia han podido ser derribados por el ejército ucraniano. Zelensky ha asegurado además que Rusia ha utilizado en el ataque misiles de crucero y balísticos. 11 de los misiles de crucero han sido interceptados con aviones occidentales F-16 recibidos por Kiev, mientras 185 de los 193 drones empleados no han alcanzado ningún objetivo. Aún así, el ataque ha causado daños en infraestructuras energéticas de varias regiones de Ucrania, especialmente en Leópolis, cuyos trabajadores realizan en estos momentos trabajos de reparación. Tras el ataque, Zelensky ha denunciado que Moscú sigue teniendo acceso a componentes electrónicos importados para fabricar misiles pese a las sanciones y ha lamentado también que la venta de petróleo le siga permitiendo a Putin financiar la guerra. Por ello, ha pedido una reacción contundente del mundo, un ataque masivo para detener a dicho el terror.